¿Qué onda amigos? Ok, esto va a ser el primer video de Instagram TV Así que espero que salga todo chido Va a haber una inauguración De un negocio de donas Por si quieren ir por aquí les voy a dejar En la edición que es lo que le es Para que os vayan a seguir y sobre todo para que Vayan a comer donitas Sé que estamos a media pandemia Hoy es día viernes 4 de diciembre Del 2012 Digo, 2012 Es viernes 4 de diciembre del 2020 Y vamos a ir a cubrir el evento Bueno, hacer algunas fotos Va a ir el luchador, que bonito Así que por más que sea un día viral Pues tendremos que pasarnos la chido Así que vamos a ver que tal Que salga todo chido con este Instagram TV Ok, me acabo de dar cuenta Editando esto que dije una estupidez Muy grande al momento de decir Instagram TV Cosa que sí, va a estar en Instagram TV Pero nada más el proyecto que hice No todo el blog Por así decirlo, esto lo voy a subir a YouTube Como algo provisional Así que bueno Sigan con el video Y espero no decir más tonterías O darme cuenta de Qué cosas o qué cosas No dije Así que Disfruten el video Vamos a hacerlo tipo vlog O sea Digo Todos empiezan así Pues no se puede quedar atrás, ¿verdad? Ok chicos Pues vamos al Al evento, a shooting Voy caminando porque es muy cerca Así que Vamos a ver qué tal nos va La verdad estoy un poco nervioso No tanto por las fotos Y Pues bueno Creo que puedo desarrollarme bien Pero Sí por Mi camanito Pero a ver qué tal sale Así que Nos vemos allá Ya con Tomás Más próspero Y ya después Culminamos el vlog Con un mensaje final Supongo Nos vemos I never made it But I know what it takes I'm motivated By a mix of emotions Got my statement And I'm reading it slow So I can understand it fully Appreciate my standing Go out of this world And ride on time Oh never in my life Have I seen the sky light up Like this I'm far away from earth And I wanna know if you exist Mission control Do you read me? Send me my coordinates Make me Mission control Am I drifting? Tell me to someone who will love me Yeah Wait I think I'll last a bit longer Find Another reason to breathe Is air And that we made for ourselves This won't be the last time Oh never in my life Have I seen the sky light up Like this I'm far away from earth And I wanna know if you exist Mission control Do you read me? Send me my coordinates And I wanna know if you exist Mission control Mission control Am I drifting? Tell me to someone who will love me Yeah I know it when I make you I'm not the only one who is alone Find me soon and take me home I know it when I saw you I'm not the only one and you know Tell me to someone who will love me Coronet Let's go And then Friends Termino la aventura Síguenme aux Denle like conoce a dónde va a subir, pero esto va chido. Me cayó bien, qué bonito. La neta. Irra, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu dirección? Ignacio Conjupón, número 6, Atizapal, centro. De martes a domingo, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Nos encuentran aquí. Perfecto. Entonces ya saben, por aquí vengan a darse una vuelta, a comprar sus donas y pues no sé a dónde va a subir esto, pero chido. El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Y la gente comenzaba a gritar.